Ustedes se llaman Así es Maracá. Cadencioso de alguna danza Que despide el bonguero en la encenada Llegas a un muerto de madrugada Donde el barullo llega hasta la otra danza Cadencioso de alguna danza Que despide el bonguero en la encenada Y así es Maracá. Cuando amanece Un muerto que ofrece toda la gracia que hay en su rada Cadencioso de alguna danza Que despide el bonguero en la encenada Cadencioso de alguna danza Que despide el bonguero en la encenada Cadencioso de alguna danza Que despide el bonguero en la encenada Y así es Maracá. En pleno día Con el ajedreo con que subsiste a la realidad Y si saltas al puerto aquel que te impresionó Sientes que en el alma Algo te bloqueó Fue el gentilar nocturno de la vista Oh, la imagen sagrada Muy vera la de la chiquita Y así es Maracá. Y así es Maracá. En plena noche Muestra un derroche de lo que es Gaita Maraca y Vera Maracá. En plena noche Muestra un derroche de lo que es Gaita Maraca y Vera Ya, así es Maracá, señor buddy Señor turista pero recordarás igual que yo Y así es Maracá, señor Sweden Te recordarás igual que yo E así es Maracá y Vera Gracias.